Hola, yo soy Marina de Marina Escribe y tengo una invitación mega super especial. A partir de mañana, jueves 16 de junio del 2022, a las 10 de la noche en Argentina, va a haber un vivo y va a empezar un ciclo que se va a llamar Playas Oscuras, donde finalmente voy a empezar a entrevistar gente. La idea es utilizar un autor como excusa para hablar de libros, de la vida, y en el medio de eso me voy a preparar un gin tonic. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Más que nada, prepará la campanita, porque mañana jueves 16 y cada 15 días va a haber un vivo acá en YouTube y vamos a estar charlando con algún invitado. Mañana tenemos una invitada super especial, una amiga personal, se llama Flor, es astróloga y comunicadora social, y vamos a estar hablando de Clarice Lispector, de astrología, de libros y de lo que surja. Te espero mañana jueves 16. Ahí estamos. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias!